El amor se hace Del amor respiro cada nota dulce cada día que vivo Y de amor me muero por ti cuando sufro por amor suspiro Y de amor se llenan todas mis locuras y mis sentimientos y mis amarguras De amor contenido sufro porque vivo soñando contigo Y de amor se llenan todas mis locuras y mis sentimientos y mis amarguras De amor contenido sufro porque vivo soñando contigo El amor se nace de piel y de sangre, del amor se nace El amor se escribe desde la distancia, por amor se vive Este amor tan tuyo que creció con besos y de nuestro arrullo Cada noche muere de tanto quererse y es nuestro refugio Del amor respiro cada nota dulce cada día que vivo Y de amor me muero por ti cuando sufro por amor suspiro Y de amor se llenan todas mis locuras y mis sentimientos y mis amarguras De amor contenido sufro porque vivo soñando contigo Y de amor se llenan todas mis locuras y mis sentimientos y mis amarguras De amor contenido sufro porque vivo soñando contigo Y de amor se llenan todas mis locuras y mis amarguras Este amor lo grito a los cuatro vientos, eres eterna, no eres un momento Y de amor se llenan todas mis locuras Yo recuerdo aquel último beso, sé que fue en el mes de abril Y de amor se llenan todas mis locuras Congele todos mis recuerdos, así tu amor vivirá en mí Y de amor se llenan todas mis locuras Y de amor se llenan todas mis locuras Te amaré, te amaré, te amaré pues eres más que sangre y piel Y de amor se llenan todas mis locuras Soy un loco amor, soy una onda herida Soy el que más te ama, soy tuyo querida Y de amor se llenan todas mis locuras Tú mi mundo, tú mi casa, tú mi única verdad Y de amor se llenan todas mis locuras Gracias por ver el video.